esto es vivir méxico amigos vivir intensamente provechito para todos hola amigos como están espero se encuentren muy bien mi nombre es michel y les doy la bienvenida al canal hoy es un vídeo especial porque me gustan mucho los tacos mexicanos y acá en la ciudad de morelia hay una taquería muy famosa como pueden ver a mis espaldas se llama el infierno haciendo un poco de historia ya es una taquería que tiene unos cuantos años de fundada fue fundada en el año 1969 y empezaron a la parrilla con unas carnes al carbón y lo demás pues es historia y se caracteriza como bien lo dice su nombre por tener unas salsas muy picosas yo realmente no soy un experto en salsas ni mucho menos las como con mucho cuidado pero quiero entrar a probar qué tal está la carne como sabe cuál es su calidad porque si se presta de mucha fama y hay varias sucursales en la ciudad de morelia aunque no creo ser capaz lo confieso de probar la salsa más picosa de comerla en abundancia pero bueno lo que se trata es de disfrutar los tacos disfrutar la carne y vamos a ver qué platillos presenta esta famosa taquería moreliana y bueno como no soy experto para esta ocasión me acompaña una persona que si le gusta mucho la salsa picosa y que es capaz de tolerarla así que va a ser mi cómplice para este vídeo acá estoy con pau ya estamos un poco hambrientos vinimos preparados para entrar a taquería que te parece ya tienes deseos de probar los tacos ya tengo ganas de probarlos pero más las salsas tienen mucha variedad entonces ahora ver que realmente si están picosas o no crees que puedas tolerar la más picosa yo creo que sí pero un poco pero muy poco no creo poderla tolerar en abundancia pero si la voy a echar ya si me dices eso tú yo creo que no voy a poder comer la más picosa vamos a ver qué tal resulta vamos a ver para mí va a ser unos charros especiales con una rachera y de tomar yo creo que de momento una coca por favor va a ser un charro especial de arrachera y de tomar una coca igual de millo por favor estas son las salsas esta de guacamole déjame probarla si está picosa si está picosa así sola con la carne voy a ver qué tal esta si está bien picosa y esta roja creo que es la más endiablada bien picosa bien picosa probé solamente una pizca es que mis papilas gustativas no están entrenadas para ellos fíjense que realmente no hay muchas salsas son únicamente tres salsas una de guacamole y estas otras dos que nos comenta la señorita que nos atendió que son bien picosas están bien endiabladas vamos a ver cuando se las echemos a la orden que pedimos inicialmente estos son los charros especiales con una rachera y queso están muy ricos pero sí picosos creo que voy a dejar las salsas para la orden que pida de tacos es verdad que mis papilas gustativas no están entrenadas de hecho esto lo voy a pedir para llevar está muy picoso en los frijoles charros me encantan pero están excesivamente picosos para mi gusto y eso que no le eché nada de estas salsas ahora voy a pedir una orden de tacos pero que tiene en el menú para acompañar yo creo que quizás con la carne me ayuda un poquito más y están muy ricos pero muy 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 picosos estos frijoles charros y a ti cómo te va con los charros paul te los puedes comer echándole picante y sobre todo con esta salsa que es la de guacamole es la más sabrosa de veras para preentrada está delicioso aguadito rico caliente y el queso de solicitaciones fue una primera buena opción excelente esto es una entrada bueno con mucho calor pero si logré vencer todos los frijoles charros pero sin nada de picante no pude echarle nada a estas salsas ya pedimos una orden especial de la casa que es a la que es arrachera y ahí si quiero probarla con salsa todavía paulo no ha acabado sus charros es que los disfruto con toda calma les hago su taquito su tamita especial y encima les he hecho salsa yo todavía ya llegó nuestro pedido se llama filete a patzingán que creo que es una especialidad de la casa a ver es con arrachera y está cubierto de queso ya cada tortilla con con la arrachera el queso le voy a echar guacamole le voy a echar de esta salsita y de esta esto es vivir méxico amigos vivirlo intensamente provechito para todos bien picoso si me picó muchísimo pero está delicioso muy rico yo realmente si toleré mi orden le eché como vieron las tres salsas y no estaban tan picosas Pau si le echó mucha cantidad a su taco a su arrachera yo creo que tú sin ningún problema la vas a poder tolerar o te veo enchilada no, no pican tanto realmente juntas no pican tanto yo creo que la carne de res es que siempre he dicho cuando el taco con mucha carne, con queso disminuye un poco la salsa en la salsa picosa esta no está tan picosa amigos esto me acaba de sorprender nos acaba de sorprender tanto a Pau como a mí porque nos acaban de regalar esto de cortesía de hecho nos lo vamos a llevar porque yo estoy lleno de tú también estás llena Pau estoy satisfecho yo quedé satisfecho con los charros y con la orden de este bistec arrachera especial esto es de cortesía es como pues yo creo que un es tortillita con queso fundido arrachera es como dorada es como tortilla dorada con arrachera queso fundido y una cebollita pues nada pues me lo voy a llevar nos lo vamos a llevar esto fue cortesía gracias entonces al infierno amigos y de esta manera estamos poniendo punto final al video de hoy realmente recomiendo el infierno acá en la ciudad de Morelia toda su comida está exquisita a mí particularmente me encantó y hasta nos llevamos esta pequeña cortesía de la casa los frijoles charros un poco picosos pero deliciosos y también la carne arrachera es que realmente la comida al carbón la carne al carbón es toda una delicia no olviden comentar dejen mucho amor y suscríbanse bye